Y nos encontramos con el Intendente Municipal de Sintra, bueno, como es costumbre lo venimos a consultar. Ya estamos en época de festejos patronales, pero queremos ver que nos cuente un poquito cómo están ultimando los detalles para el simposio de educación. Hola Mario, hola a la audiencia del TCR, la verdad que muy expectantes, muy contentos por el recorrido que tuvimos en la previa en este simposio educativo que ya contamos en la edición anterior, fue pensado para hacerlo presencial, que la situación sanitaria nos lleva a hacerlo de manera virtual. Un simposio educativo que nos está sorprendiendo gratamente por la cantidad de inscriptos, ya son más de 900 personas de distintas comunidades educativas anotadas y que está en sus últimas horas. Mañana a partir de las 18 horas estaré haciendo una primera presentación muy corta, sin lugar a dudas que ante la jerarquía de quienes van a continuar las palabras será mínimo la introducción que haremos desde la municipalidad para luego dar paso al Ministro Nicolás Trota y al Ministro de la Provincia de Educación, Walter Graubach, para que puedan dejar sus miradas sobre la educación pospandemia, sobre cómo abordar esta política pública para nosotros central, como es la educación, después de semejante crisis. Para luego la moderadora Silvina García, una referente de la pedagogía de la región, pueda dar paso a un debate, a un intercambio, a un conversatorio que tendrán Horacio Ferreira, Adriana Fontana y la licenciada Ruth Harf. Seguramente el prestigio y el renombre de estos, más la presencia de autoridades que en estos momentos están tomando decisiones centrales sobre la educación argentina, ha atraído a tanta gente que se ha inscripto por las distintas alternativas virtuales. Además de estos 900 anotados que seguramente con el correr de las horas pasará el milenio de educadores atentos a este debate que se ha generado desde el interior del interior, desde nuestro querido Sintra. Vamos a tener 100 invitaciones virtuales, BID, donde las autoridades políticas, educativas, donde las autoridades locales de instituciones intermedias han sido invitadas para ser parte de un MIT, donde también puedan seguir esta importantísima discusión, debate, sobre la educación que se viene después de la pandemia. Bueno, esta mañana me he enterado que estuviste firmando convenio con el Gobierno Nacional. Contanos un poquito en qué consiste en ese convenio que firmaste con Martín Gil. Ayer, a última hora, tuvimos la grata noticia de que Luciano Scattolini, director del programa de Suelos con Servicio, una de las áreas centrales del Ministerio de Hábitat y Vivienda de nuestro país, nos llamara para que hoy a la mañana pudiéramos firmar el convenio marco por el cual el Gobierno Nacional se compromete a brindar una ayuda importante de manera subsidiada para que el municipio pueda iniciar la compra de terrenos con servicios. La verdad que es una grata noticia, seguramente una medida fundacional, porque el municipio de Sintra, con este subsidio, con este aporte, con estas ayudas que hemos recibido de parte del Ministerio de Hábitat de la Nación, podremos poner en marcha el tan ansiado plan de suelo donde el proyecto incluye iniciar con algunas compras para poder sumar nuevos terrenos y poder ampliar las chances que tienen los vecinos de Sintra de poder llegar a su vivienda propia, y para ello necesitábamos este inicio, este aporte fundacional, para empezar a darle forma a este proyecto que ya está elevado al Consejo Deliberante, que es el suelo, el proyecto de Banco de Tierras de Sintra, y que seguramente, cuando desde la Nación vienen con estas ayudas, nos motivan y nos estimulan. Bien, decíamos hoy, porque de la presentación también participó Martín Gil como Secretario de Obras Públicas de la Nación, también participó Luciano, y también participaron algunas autoridades provinciales de la importancia de que los tres estamentos del Estado nos juntemos para trabajar para nuestra gente. El Estado Nacional haciendo este aporte subsidiado y también permitiéndonos coherentemente de poder llegar al interior del interior con estos programas que uno a veces cree que se agotan en Buenos Aires. El Estado provincial haciendo aporte es muy importante, como puede ser a futuro, lo tengo como un programa de urbanización, y como es también la posibilidad de brindarnos escrituras sin costo para aquellos vecinos que tienen viviendas sociales, y el gobierno local, quiero agradecerle al arquitecto Marcelo Medici, también a Pablo Barotto, a Rebeca, como Secretaria de Gobierno, por todo este trabajo administrativo técnico previo que hicieron, porque los tres estados articulados van a permitir que un buen número de vecinos de Sintra puedan a partir de unos pocos meses, calculamos que en tres, cuatro meses, empezara a contar con una tierra a su disposición, con servicios y con escritura. Una tierra formalizada, donde el vecino de Sintra empiece a soñar con la vivienda propia, sea de autoconstrucción, sea vivienda social, sea una vivienda para clase media, sea un PH, que son los distintos proyectos con los que pensamos poder afrontar una de las principales debilidades de Sintra, como es el acceso a la vivienda. Bueno, comienzan los festejos patronales, contanos un poquito después del día sábado en adelante, qué vamos a tener en el aniversario del pueblo, Enrique. Sí, Mario, lo decíamos la semana pasada, la verdad que esta crisis sanitaria no impide que los Sintrenses podamos festejar los 107 años, con actividades que queden marcadas para todos, lo que hablábamos de educación, con un ministro de la Nación llegando a nuestra tierra, si bien de manera virtual es un hecho histórico para Sintra, y le sumamos una grilla de actividades diversas, variadas, que cada secretaría ha aportado a estos festejos. El domingo estaremos con una actividad práctica, que es el cicloturismo, una actividad donde creemos que el cuerpo tiene que empezar a ponerse en juego. Hemos tenido una virtualidad de mucha quietud y creíamos que era muy importante que el pelotón Sintra, más otros amantes del ciclismo, puedan desarrollar una actividad recreativa social, la que va a dar curso el domingo a las 14 horas. El lunes estaremos festejando y reconociendo el Día de la Diversidad, para luego pasar el miércoles a presentar, también de manera virtual y digital, distintos videos de jóvenes emprendedores de nuestro pueblo. Creemos que es muy importante el emprendedor, es muy importante la producción, son muy importantes los empresarios en ese Sintra que todos soñamos, y queremos dar cuenta de los hermosos proyectos de emprendedores que tenemos en el pueblo, para convencernos de que desde los Sintrenses también podemos ir por ese camino a desarrollar el pueblo pujante que todos deseamos, para poder continuar el jueves 15 con un proyecto que ya estaba en curso, que fue interrumpido y que lo recuperamos, que se llama Espejos, donde estaremos hablando con Rubén Motrich, con Fernando Constantino, dos profesionales destacados que han podido trascender Sintra, llegar a los primeros niveles internacionales dentro de sus oficios, dentro de sus actividades, y queremos que ellos nos cuenten cómo empezaron en estas calles, en nuestras escuelas, en nuestra plaza, cómo pasaron por el querido club, para luego convertirse en referentes profesionales del mundo, y nos parecía sumamente importante que en ese proyecto Espejos, a través de la virtualidad, nos acompañen todos los jóvenes de Sintra para convencernos de que un pueblo diferente es posible. El viernes estaremos también ampliando las ofertas de estos festejos patronales con un conversatorio sobre empleo y producción, del que participará un referente de nosotros, Horacio Bergero, un nativo de Sintra que hoy es asesor de las grandes empresas multinacionales, donde estará Gabriel Suárez, un referente de la Universidad Nacional de Villa María, un referente en políticas públicas, y sobre todo en lo que es empleo y producción, y donde también estará Mercedes La Giosia, una funcionaria del Ministerio de Producción de la Nación. Mercedes ha tomado contactos estrechos con nosotros por esta idea de poder reactivar, ampliar y acercar servicios al parque industrial, así que será un orgullo poder escuchar este conversatorio y debatir cómo se genera el empleo después de semejante crisis, y cómo podemos buscar ese pueblo que todos soñamos, un pueblo que tenga idea de ciudad, pensar como ciudad, pero con empleo y producción. Bueno, desde ya muchísimas gracias, y como digo siempre, la 103.5, el TCR, exposición, para todos los pueblos de la región, especialmente para el pueblo de Sintra que está en sus festejos patronales. Bueno Mario, muchas gracias, la verdad que el ente de Ruta 2 incluye a casi toda esta región, a casi todos los televidentes del TCR, y decirles a todos que estamos trabajando articuladamente con los intendentes de cada una de las localidades, para que los servicios a la región lleguen tanto como a cualquier otra, y agradecerte a vos por estar en todo momento. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.